Así que, ahora sigo hablándote de Triana. Y el humor, veo como se mueven las personas. De sol en sol, de cama en cama. De flor en flor, de sala en salas. Hago música porque me queman el interior. Y si no la escúpes, te la tragas. El viejo dijo, tú, tú solo intentas. Y en el silencio engrandece la presencia. Larga vida al rap y a los hermanos cala. Sangre de mi sangre, rama de mi rama. Nos criamos escuchando a Caracol y a Jesús de las Rosas. Las puertas de Triana. Tuve un siglo las paredes de mi casa. Habita más fantasma en la familiada. Historia de la cava, venimos de corrales. Hacemos ritmo en candelas espirituales. Hasta que el sol se pone, hasta que bien la sabe. Cada letra hay un recuerdo inolvidable. Dime qué me quieres, qué me llevas a tu vera de la mano. No me dejes solo, por favor. Tú eres el único que me comprende. Lo siento, nena, pero estoy hablando con mi otro yo. No puedo evitar ser un bocasa, un cafre, un muerto de hambre. ¿Y qué le voy a hacer? No vamos a venir de rollo, gámster. Baja el telón, que ya está bien por esta vez. Pisamos carreteras de adoquines. Corremos por estrechos callejones. Pasábamos la tarde entre corrales. No olvides, no olvides. Estamos en la cuna del arte. Crecimos juntos de la mano del bíboa. Somos los líderes. No olvides, no, no olvides. Dos de la gran, perdidos mirando al norte. Todo me da vuelta, justo yo ni igual que. Cambian mi forma de ser, pero ni tú ni la droga. Amarán, ve, pese. Lo siento, empiezo a coger plástica y que lo haga solo el tiempo. Por cada muerte habrá un nuevo nacimiento. Por cada canto el aire de una onda al viento. Deja que te expliquen estos sentimientos. De bar en bar, de drama en drama. De lona en lona, de dama en dama. Aprendimos del mejor. El viejo dijo, pero humilde es del señor. Escuchad lo que sale aquí de las ventanas. Foforito, Camarón y Marín Pérez, Triana. Conozco a Fantasma, que hablamos, le sonrío. Yo escucho rap, sí, ellos eco del rocío. Crecimos con el arte, fluyendo como el río. Poniendo nuevas metas y nuevos desafíos. Subiendo nuestro ánimo, llenando el vacío. El tiempo pasa y mírenme como yo crecio. Solo venganza porque te engañas. Yo solo escucho y te resbalas como la cucaña. A ti no te sirve de nada, estas azañas. Mantengo mi música en piel y corta como guadaña. El ritmo de la mano con el reggae y el rap. Las melodías en mi menta y siempre quedarán. Oscuros callejones donde suelo pasar. Si no me escuchas tú, ellos sí me escucharán. Y no, no lo puedo controlar. Dejó mi marca y huella con satisfacidad. Las miles de piedras que me hicieron tropezar. Las cosas que he pasado y las que me quedan por pasar. Pisamos carreteras de adoquines. Corremos por estrechos callejones. Pasábamos la tarde entre corrales. No olvides, no olvides. Estamos en la cuna del arte. Crecimos juntos de la mano del hip hop. Somos los líderes. No olvides, no, no olvides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!